¡Suscríbete al canal! 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 salvar un Quimble con una sanadora que tuve un ayuntamiento así. Nada, 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 nada. De locos, de locos lo que acabamos de ver. Máxima tensión, turno de Klaus y siete montadragones. Vamos a ver primero qué hace con ese Zeppelin. Y ojo que tenemos dos Superbombardos. Mira que Zeppelin acaba de meter en el corazón del diseño enemigo con un rompemuros para abrir el acceso y que los Supermagos se quiten todo. Qué bestialidad. Se va a quitar la reina. Se va a quitar dos torres infierno. Otra invisibilidad más. Sacó el castillo. El centro que queda desprotegido. Se quita el anterior. ¿Por qué no seguirá y está soñando con eliminar todo? Qué destrozo. No le queda nada en el medio, Álvaro. Qué pasada de Brinzar. Le quedan seis hechizos de hielo ahora para hacer el resto del vuelo. Pero es que mirad la aldea ahora mismo. Lo normal es llevar alguna rabia para los montadragones. Y está atacando con hielos. Pero es que Zolo ahora mismo le queda al águila de artillería solo dos antiaéreos y solo una inferno. Sí, lo único que me puede preocupar. Y las dos catapultas. Y las dos catapultas. Lo demás, fíjate. Hablando de catapultas, se va a quitar la de las seis con el rey bárbaro. Ojo que sale un Tesla. Ese Tesla le puede... No, no, no. Parece que no le desvía el rey. El rey entra, tumba la catapulta, la reina, el ayuntamiento. Luchador en la zona norte. Y tiene los montadragones. Qué señor ataque. Con seis hielos todavía no ha sido pleno. Pero pinta fenomenal. Los montadragones se acaban de quitar el águila de artillería. Queda la inferno de un objetivo. Queda la catapulta y quedan seis hechizos de hielo. Y una invisibilidad con los que puede mantener congelada la aldea lo que resta de ataque. Pedazo de ataque que acaba de hacer Klaus. Si alguna vez estáis buscando cómo hacer un Blizzard efectivo y sacarle valor a las invisibilidades y a los super magos, aquí tenéis un ejemplo. Os ponéis en bucle este ataque. Cuádruple swag de hechizos de hielo. Y bueno, decías solo que hacían falta rabias o no sé qué. Sí, no, no se ha dicho. Llegó Klaus y dijo, a ver, venga. Venga, que ha estado bien la broma de fallar dos ataques en las semis. Estamos en la final. Vamos a meter un Zeppelin. Todos los montadragones. Llevaba siete montadragones y creo que le quedan cinco o seis con vida. Vamos a ver qué hace. De momento Yuta, fiel a su estilo, amante de los montadragones. Lleva un montapuerco. Vamos a ver con dónde lo utiliza ese detalle técnico. De momento arrancando con la caminata de la reina dirección al ayuntamiento. Y es que ya lo sabemos que esto consiste en hacer dos. Y se proclaman campeones los jugadores japoneses de Queen Walkers. Ahí está ese Queen Walker. De momento ni es Queen Walker ni es nada. Solo es una reina solitaria soportada por un pobre unicornio. El cual, bueno, de momento está cumpliendo su función. Fíjate cómo tardan en tirar las sanadoras. Ahora las despliega precisamente para evitar posibles baiteos de minas. Por eso se tarda un poquito más en desplegarlas el globito predecesor de esas sanadoras para evitar posibles minas. Y bueno, sacó el castillo. Triple golem de hielo que va a molestar un poquito. Pero oye, tampoco necesitan pleno. Así que esto da igual el tiempo que pierdas que con hacer dos les vale. Bueno, una y setenta por ciento. Bueno, pues vamos a ver. De momento tenemos a la reina arquera que se está siendo congelada ahora mismo. No pasa nada en la rabia para que las sanadoras puedan reponer de salud a la reina arquera. Yuta que va a hacer ya lo complicado, tal y como está la situación. Tiene que conseguir un one star, ¿no? Pues ya por lo menos ya tienen una, ¿vale? Ahora necesitan la segunda, un 50%. No veo la manera. Yo creo que tirando las tropas a burruño, yo creo que aún con esas eres capaz de conseguirla. Vale, yo creo que ahora mismo en esta situación hasta yo sería capaz de... Bueno, no, no voy a decir ni de broma, voy a poner a la altura de Yuta. Vamos a ver, ahí está. Porque yo no sería capaz de hacer estas cosas que está haciendo. Como por ejemplo invisibilizar esa reina arquera. Aunque es verdad que le ha forzado la vida de la misma. El rey bárbaro para tumbar el aire de artillería, señores. Disfruten, deleitense porque con dos estrellas o una estrella y 72% esto es victoria para Queen Walkers. Y se proclamarán campeones del torneo. Monta dragones en el centro, el rey limpiando el exterior. Dos estrellas, son campeones, son campeones. Es Queen Walkers, una vez más lo hicieron proclamándose campeones de la Queso Cup. Y ahí está, porque puede seguir soñando con un pleno y broche de oro. Álvaro, creo que puede lograrlo. Pues puede conseguir cerrar esta final, esta guerra definitiva de la final con un pleno. ¿Por qué no? Valía con una estrella, valía con un 72%, pero con un pleno. Queda mejor. Queen Walkers, que gana a Tom Pina y Empire en la gran final. Final, viniendo desde el loser bracket, remontando. Queen Walkers gana esta guerra. Y finalmente el resultado es de 1 a 2. Queen Walkers, ganador y guerra. Que finalmente se ha alejado un poquito de la Perfect War, pero nos ha dejado unos atacazos impresionantes solo. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme un buen like, si ha sido así. Nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!